Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. En agosto de 2017, he detenido un grupo de personas, casos que por cierto, ya varios de ellos los hemos abordado en nuestra sección de todos los martes. Hoy estamos haciendo una sección, como ayer no hubo programa en vivo, lo estamos haciendo hoy miércoles en la sección de los presos políticos. Del caso del fuerte Paramacay, donde el más emblemático es, por supuesto, el capitán Juan Carlos Coagoripano. El muchacho, y todavía muchacho en aquel entonces, Gabriel Barros, ingeniero de sistemas, que en 2017, repito, apenas contaba con 23 años de edad, termina siendo detenido. Se dice en aquel momento, bueno, que estaba en curso en los delitos que siempre salen a colación cuando de acusaciones del régimen se trata. Traición a la patria, instigación a la rebelión, ataque al sentinela, ataque terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Desde aquel momento, hasta el día de hoy, han corrido más de cuatro años. Cuatro años de prisión de Gabriel Barros, al igual que otros venezolanos. Pero, en el caso de Gabriel, incluso entiendo, y eso es lo que vamos a conversar en principio, con su madre, la Audelina Romero, que ya está con nosotros en la línea telefónica, que ya hay incluso una medida de libertad condicional. Y en este caso, en el caso de Gabriel, bueno, eso ya tiene más de un año. Y no ha sido honrado, sigue preso en Ramo Verde, además una cárcel militar, siendo Gabriel un civil, un joven civil. Y, bueno, en principio queremos saludar a su madre. Señora Laudelina, ¿nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, señora Laudelina. Un gusto y saludos de Daniel Lara y Neomar Hernández de Radio Caracas Radio. Queremos saber, después de cuatro años, qué ha pasado con su hijo, por qué sigue detenido. Entiendo, como mencionaba hace algunos segundos, que tiene incluso una medida de libertad condicional aprobada en su favor y sigue detenido. Cuéntenos, señora Laudelina. Bueno, después de estos cuatro años, la verdad es que no sabemos nada. No sabemos nada por la simple razón de que los juicios o las preliminares o las no se han llevado a cabo. Ahorita comenzamos otra vez con las defensas y han habido muchos plazos. Atrasos, bien sea por los jueces, otros no llegan, y otros porque ellos no los han podido sacar por falta de transporte y, bueno, por muchas cosas. Bueno, y después de estos cuatro años, ya no sabemos nada, pues, no sabemos nada de por qué ese retraso de ellos, de parte de ellos. Señora Laudelina, ¿su hijo qué hacía al momento de su detención? Estaba estudiando, ya se había graduado, trabajaba. ¿Cuál era su vinculación con el mundo de la política? ¿Militaba en algún partido? ¿Cuál era el contexto de la vida diaria de Gabriel Barros al momento de ser detenido hace cuatro años? Bueno, te cuento que en esos momentos Gabriel Jesús ya tenía como unos meses de haberse graduado. Su vida cotidiana era su universidad, su casa, nunca lo vi en relacionado con medios políticos, ni guarimba, ni nada de esas cosas. Gabriel Jesús fue un muchacho de muy buenos estudios, de muy buenos estudios, y fue graduado con muy buenas notas. En la Universidad Andrés de Dios, en Maracay. En Urbe, sí. Ya a los 23 años ya era ingeniero de sistemas, entiendo. O sea, se graduó bastante joven, se había dedicado a sus estudios. Cae detenido, señora Laudelina, y ustedes entiendo, bueno, han sido cuatro años larguísimos, ha sido un calvario, además de traslados. Primero entiendo estuvo en la DG-SIM, que es terrible, estábamos hablando de eso. Al principio incluso de este programa por el paso que tuvo allí Hugo Carvajal, ahora tan nombrado en la opinión pública. Pero en la DG-SIM, entiendo que ustedes, el grupo de abogados, la familia, hablaron que en el caso de Gabriel, Gabriel sufrió unas torturas terribles. Estamos hablando de temas de comida en estado de descomposición, privación de los alimentos, fue sometido a torturas, incluso las curas con el tema de las torturas, porque sufrió maltrato físico fuerte. No había ni cómo curarlo. ¿Qué nos puede contar del trato sufrido por Gabriel durante estos cuatro años en este calvario? Me imagino, han significado todas estas heridas físicas que ha recibido su hijo. Bueno, te cuento que desde que nosotros nos enteramos que fue un día domingo, a las nueve de la mañana, bueno, nosotros no aceptábamos eso, pues, nosotros no aceptábamos que Gabriel estuviera pasando por esa situación. Bueno, desde ahí, nosotros, bueno, yo estuve el día lunes y el día martes recogiendo efectivo, porque en esos momentos estaba la escasez de efectivo. Y, bueno, me acuerdo que recogí entre lunes y la mañana del martes, 200 bolívares, o sea, 200 bolívares. Y salgo el martes en la noche para acá. Llego a Caracas a esas de las ocho o nueve de la mañana. Y, bueno, desde ahí comenzó mi búsqueda. Mira, me anduve todos los centros de reclusiones de Caracas, todos, todos. El día miércoles, con una maletita, yo andaba con mi maletita, y yo me anduve todos los centros de reclusiones ahí en Caracas, donde podía haber estado mi hijo, en la cual no tuve ningún éxito. El jueves en la mañana sigo yo con mi búsqueda. El jueves en la mañana me dirijo a Ramo Verde, o sea, aquí mismo en Los Peques. Y me dice un custodio que estaba ahí de guardia, me dice, señora, mire, no busqué más, váyase para Boleita. Eso que era en Caracas. Andaba yo con un sobrino y como, o sea, yo no conocía, o sea, lo mío fue taxi y bajarme donde el taxi me dejaba. Bueno, le pregunto yo a mi sobrino, este, hijo, ¿tú sabes dónde queda eso? Bueno, tía, si no sabemos, preguntamos y llegamos. Bueno, llegamos a Boleita como a las doce. Bueno, llegamos a Boleita, me atendieron, me atendieron, este, una muchacha, una secretaria. Y entré como cinco minutos y allí salió un capitán y él me dice que sí, que sí, que Gabriel Jesús estaba ahí. Bueno, o sea, me desmayé, me desplomé, no supe más nada. Entonces le dice a mi sobrino que sí puedo ir el día siguiente, que eso fue el viernes. Entonces llega mi sobrino y le da mi número de teléfono y todo para localizarme cualquier cosa. Bueno, yo el viernes en la mañana yo voy otra vez. Bueno, me fui, muy temprano fui, este, le llevé comida, le llevé agua, le llevé jugo. Y me hacen esperar, me hacen esperar una, dos, tres de la tarde. Cuando ellos me dicen, bueno, yo le vuelvo a preguntar que, concho, que ya tenía rato de estar esperando, porque no me daban razón, pues, que yo le traía unos alimentos para ver si se lo dejaban pasar. Entonces me dice, me salió uno de ellos y me dice, señora, este, ya a esos muchachos ya hicieron traslado a Ramo Verde. Bueno, yo le dije, ah, pero si yo les dejé un número de teléfono porque ustedes no me avisaron, no me pusieron en contacto para yo dirigirme a Ramo Verde y me dice, bueno, este, lo que pasa es que son cosas que son, este, muy confidenciales. Y bueno, como era todavía temprano, yo salgo de allí, de Bobleíta, y le digo a mi sobrino, dijo, hijo, ¿podemos llegar a Ramo Verde? Y me dice, sí, sí, así podemos llegar. Bueno, yo en ese momento nos dirigimos directamente a Ramo Verde, en la cual, o sea, no, que no fue imposible porque, este, no nos iban a dar ninguna clase de información. Bueno, entonces me dice uno de los tutorios que está ahí, este, señora, lo que pasa es que cuando ellos llegan, ellos tienen quince días, este, aislados. Bueno, este, yo, yo, los alimentos que yo les llevaba, yo se los doy al tutorio para ver si se lo hacen llegar. Y bueno, desde allí comencé, este, mi tormenta y en el día en que yo lo podía ver. Y entonces, yo fui viernes, sábado y domingo para acelerarlo, y así pasaron quince días, y hasta que por fin, y yo pude entrar a Ramo Verde. Bueno, desde ahí, este, yo vi a mi hijo, este, le conté, le pregunté, pese por qué, este, Otros me decían, este, mire, señora Lauderina, a Gabri Jesús, lo torturaron demasiado. En el traslado de, de Valencia a Sincaraca, a Boleita, a él lo revivían con, con descargas eléctricas. Señora Lauderina, me imagino que cuando usted podía hablar luego, hablar con, con, con su hijo, él le ha narrado todo lo terrible que ha tenido que vivir. Bueno, y los hijos somos reservados para no poder sufrir a la madre, pero me imagino que en el caso de su hijo, ustedes ya después de cuatro años se han, se han enterado de cosas inenarrables, pues, de, de, de torturas terribles, y, y, y en ese sentido ustedes lo han denunciado. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué, qué? ¿Usted ha conseguido eco en alguna de sus denuncias, en algún organismo, una ONG, no sé, o alguien que diga, mira, este, sí, esto está pasando, y esto es terrible. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, este, la verdad es que no hemos obtenido ninguna clase de, 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 de ayuda, pues. Ninguna, ninguna. Una vez estuvo, este, la comisionada Bachelet, este, yo le hice llegar a una carta a ella de, de, de lo que vino mi hijo, de sus torturas y su, y, y su falta de atención de médicos y eso, este, a los, a los meses, este, recibimos una carta de que él tenía una libertad por la ONG. Ajá, no, aquí no sé, no sé, no nos han dicho nada, pues. Sí, por eso decía que incluso por, por organismos internacionales, su hijo ya se ha dicho que debería estar en libertad, así sea condicional, pero, pero bueno, eso no ha sido cumplido, obviamente sigue preso y, y el drama sigue, señora Laudalina. Bueno, nada, en, en este minuto final quisiera que, que, si usted quiere enviar algún mensaje, si usted quiere, este, dejar alguna reflexión, si quiere hacer algún llamado, eh, tiene los micrófonos de Radio Caracas abiertos para, para tales efectos. Bueno, este, lo que yo, este, les quiero pedir, este, que también encuentran esos muchachos, esos muchachos no, no, no son unos delincuentes, esos muchachos son, todos son unos niños profesionales, este, este, de buena familia, porque los he conocido a todos, y he sido una madre para todos ellos, para todos ellos he sido una madre, este, que nos dejemos solos estos muchachos, estos muchachos, este, pero un bien, este, bueno, por nuestro país, no sé, por nosotros, la verdad es que yo no consigo explicación, este, y, bueno, lo, 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 si no nos dejemos solos, que, que por lo menos, este, escuchen algo de ellos, este, por lo menos, no, hombre, lo digan algo, porque la verdad es que ellos no son unos, son unos, son unos malos muchachos. Señora Laudelina Romero, madre. Sí, bueno, gracias a la señora Laudelina Romero por esta, por esta narración, en sus propias palabras, de, bueno, del suplicio que lamentablemente su hijo Gabriel Barros está sufriendo desde, bueno, desde ya hace unos cuantos años. Nosotros seguiremos, por supuesto, pendientes de todo cuanto ocurra, le agradecemos muchísimo a la señora Laudelina Romero, y por supuesto estamos con su familia en esta situación, y trataremos de estar al tanto de cuanto ocurra con su hijo Gabriel Barros, para quien pedimos la libertad inmediata, pues es inocente. Vamos nosotros al corte comercial y ya regresamos con más de Yacinobo. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Yacinobo por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene.